A continuación podrás escuchar 10 prácticas muy utilizadas por los psicólogos para el tratamiento de la depresión. Todas ellas han demostrado ser muy eficaces para poder superar el trastorno depresivo. La mayoría de ellas son de orientación cognitivo-conductual y con una amplia verificación experimental estas prácticas no son sólo recomendables para las aquellos que atraviesan un periodo depresivo sino también para todos aquellos que no teniendo ningún trastorno del ánimo deseen potenciar su capacidad para enfrentarse a los desafíos de la vida, aumentando su asertividad, inteligencia emocional, energía personal o capacidad para la ecuanimidad, capacidad para aceptar los diferentes estados emocionales si estás en tratamiento de depresión con psicólogo o psiquiatra puedes consultarle sobre la aplicación de las métodos que puedes leer a continuación. Clave 1 Actívate es fundamental para poder superar una etapa de desánimo y pérdida de interés por las cosas el realizar actividades que te hagan sentir algo mejor. Si bien es verdad, que cuando se está deprimido no tienes ganas ni crees que el hacer actividades te sirva para nada. Sin embargo, la ejecución de actividades permite incrementar tu nivel de energía física y mental, desenfocar la mente de los pensamientos negativos obsesivos y poner a prueba y refutar los pensamientos negativos la práctica consiste en que selecciones un grupo de actividades que antes de entrar en crisis te generaban interés e ilusión. Por ejemplo, si antes de deprimirte te gustaba practicar alguna modalidad de deporte, ahora te debes proponer recuperar esa actividad, aunque sea de manera reducida. Para poder ampliar esta práctica y buscar ideas sobre las actividades que antes me gustaban puedes ver la práctica de activación conductual La primera clave para superar la depresión es la activación conductual La activación conductual junto con el cambio de los pensamientos negativos son las claves más importantes para superar la depresión según los psicólogos Clave 2 positiva tus pensamientos Esta práctica es la más utilizada por los psicólogos de orientación cognitivo-conductual Consiste en aprender a que puedas identificar los pensamientos negativos, que suelen tener carácter automático y semi-inconsciente Normalmente son breves y muy tóxicos, por ejemplo Soy estúpido, jamás conseguiré mejorar, todos consiguen lo que yo soy incapaz ETC una vez identificados debes aprender a sustituirlos por otros pensamientos que tengan carácter realista, lógico, racional y positivo Por ejemplo, si algo he hecho mal, en vez de pensar soy un estúpido, aprender a decirme, que cometa un error no quiere decir que sea un estúpido Para poder realizar correctamente este trabajo deberás hacer registros de tus pensamientos negativos e ir cambiando, también por escrito, a pensamientos realista y positivos Si quieres aprender más en detalle sobre este método puedes leer como positivizar tus pensamientos Cambio de pensamientos negativos El cambio de pensamientos es una práctica fundamental para el cambio Psicológico Clave 3 Desarrolla tu autoestima Los psicólogos tenemos claro que la autoestima es a la salud mental lo que un sistema inmunológico resistente al cuerpo físico Con un buen nivel de autoestima se hace muy difícil que se desarrolle la depresión La autoestima está sustentada en un buen autoapoyo donde nos valoramos y toleramos nuestros defectos La práctica fundamental para desarrollar la autoestima consiste en la identificación y eliminación de los pensamientos autocríticos El mayor enemigo de ti eres tú mismo, particularmente cuando te atacas con pensamientos críticos Tienes que aprender a hablarte a ti mismo de manera respetuosa otorgándote el valor que tienes por el mero hecho de ser persona El tratarte bien, como lo haría un buen padre que te transmite su cariño, apoyo y valoración Es clave para que puedas desarrollar tu autoestima Si quieres aprender métodos de desarrollo de la autoestima puedes leer cómo desarrollar la autoestima La tercera clave es la autoestima Desarrollar la autoestima es un ejercicio de cambio de las actitudes críticas o menospreciativas hacia uno mismo Clave 4. Desarrolla tu asertividad La asertividad es la capacidad para saber defenderte de manera no violenta frente a las presiones, exigencias o abusos de los demás Si tienes dificultad para reafirmar tus puntos de vista ante los demás Saber decir no a una petición abusiva, o tomar iniciativas con los demás Posiblemente necesites aprender a desarrollar tu asertividad Si te sientes incapaz de responder a las exigencias abusivas de los demás Posiblemente esto te haga sentirte débil e inseguro y acabarás criticándote a ti mismo en lugar de ser crítico con los demás Si quieres aprender a mejorar tu asertividad puede leer cómo desarrollar tu asertividad Para muchos psicólogos el desarrollo de la asertividad es fundamental para mejorar la autoestima y superar la depresión La asertividad es la capacidad para defender los propios derechos Una persona asertiva es capaz de expresar sus necesidades de una manera constructiva y firme pero no violenta La clave 5 Desarrolla tu inteligencia emocional El saber aceptar y tolerar los diferentes estados emocionales, aunque sean negativos Será una de las mejores ventajas con las que puedes contar en la vida Si tienes ansiedad, tristeza, temor o rabia y te puedes controlar sin que estas emociones te desborden Serás una persona con una buena capacidad de autocontrol Y claro, si sabes tener tolerancia y aceptación de las emociones negativas Podrás tener una mayor capacidad de disfrute de las positivas Si quieres aprender más sobre la inteligencia emocional Puedes leer cómo desarrollar la inteligencia emocional La quinta clave para superar la depresión es la inteligencia emocional La inteligencia emocional es la capacidad para identificar, aceptar y potenciar las emociones propias y ajenas Una buena inteligencia emocional mejora y enriquece las relaciones personales claves 6 Afrontar las situaciones Es frecuente en el trabajo de los psicólogos el atender a personas con un alto nivel de evitación Esto es, el huir de aquellas situaciones que suponen un alto nivel de malestar Una asignatura que se ha suspendido en varias ocasiones Un encuentro con personas que me hacen sentir inseguro Una persona que me atrae pero que creo que me puede rechazar El compromiso en una relación de pareja ETS La evitación es un mecanismo de defensa que protege a corto plazo de no experimentar miedo o ansiedad Pero que a mediano plazo arruina las consecuciones en la vida ya que cualquier objetivo que suponga un cierto grado de temor es evitado y con ello frustrado Es evidente que la depresión se nutre de la evitación si quieres ver métodos para superar la evitación Puedes leer cómo afrontar las situaciones Una práctica habitual de los psicólogos es el potenciar la motivación de los clientes para enfrentarse A aquellas situaciones temidas o evitadas el afrontar las situaciones que nos dan miedo Nos va a aportar un sentimiento de seguridad y competencia que es muy valioso Para superar la depresión clave 7 establece objetivos Una de las características típicas de la depresión es la pérdida de interés por alcanzar objetivos Las personas siempre necesitamos tener metas, mayores o menores, que poder conseguir en la vida para estar ilusionados y estimulados El saber establecer objetivos que me ilusiones serán un importante estímulo para superar la depresión Y en general en la vida para tener buenos estímulos de superación Si quieres ver qué método te puede ayudar a clarificar tus objetivos Puedes leer cómo establecer objetivos Establecer objetivos es un procedimiento habitual en la terapia psicológica El tener objetivos en la vida genera una ilusión de futuro que es vital para combatir la depresión Clave 8 aprende a relajarte Otra de las técnicas más enseñadas por los psicólogos es la relajación Esta técnica es fundamental para que aprendas a aflojar tus músculos y con ello también tu mente Cuando el cuerpo está relajado, tu aptitud psicológica es más serena y tu manera de pensar se hace menos negativa Aprensiva, obsesiva o rígida para conocer métodos o técnicas de relajación Puedes leer cómo aprender a relajarte La octava clave para superar la depresión es la relajación La práctica de la relajación tiene múltiples efectos psicológicos positivos Elimina el estrés, la ansiedad y mejora el ánimo Clave 9 aprende a meditar En los últimos años se han multiplicado las investigaciones de los psicólogos sobre la efectividad de la práctica de la meditación o mindfulness atención plena Sus efectos son muy valiosos para el tratamiento de la ansiedad, la obsesividad, las recaídas de tipo depresivo, las enfermedades psicosomáticas Y en general para el desarrollo de la capacidad de aceptación y tolerancia, tanto del dolor físico como cualquier tipo de malestar emocional Si quieres conocer más sobre los beneficios del mindfulness puedes leer la práctica de mindfulness y Si quieres conocer cómo se practica puedes leer cómo aprender a meditar Los psicólogos están introduciendo en los últimos años la práctica del mindfulness con unos magníficos resultados para mejorar la ansiedad y la depresión La práctica ácida de la meditación asegura un fortalecimiento en la capacidad para tolerar el malestar emocional Entre otros muchos beneficios clave 10 aprender a solucionar los problemas El saber solucionar los diferentes problemas a los que la vida nos somete es algo que podemos aprender o mejorar a través de estrategias de solución de problemas que han sido bien constatadas empíricamente Se trata de desarrollar la capacidad de saber valorar adecuadamente los pros y los contras que implica cualquier toma de decisiones para poder elegir adecuadamente Si quieres conocer los métodos de solución de problemas puedes leer cómo solucionar tus problemas La solución de problemas es una estrategia empleada en la terapia psicológica como aprendizaje de habilidades para solucionar los problemas Muchas depresiones tienen su origen en una dificultad para poder solucionar los problemas que la vida nos trae Aprender a evaluar las situaciones para saber ver lo bueno y lo malo de la decisión que tomemos nos va a ayudar a saber elegir adecuadamente Y eso nos ayudará a tener mejor autoestima y estado de ánimo como aplican estos métodos Los psicólogos cada persona es totalmente única e individual Por tanto, cada persona requiere un tratamiento personalizado Pero en el tratamiento de la depresión son imprescindibles el aprendizaje para cambiar los pensamientos negativos y autocríticos Así como la activación conductual La realización de actividades que puedan generar un sentimiento de satisfacción y control Las demás prácticas son utilizadas dependiendo de las necesidades de cada persona